¡Suscríbete al canal! Tal parece que el más pequeño de la familia Piqué-Mébarac seguirá los pasos de su papá. Es común que Sakira comparta fotografías de sus hijos Milan y Sasa en redes sociales, pero ahora, la cantante llamó la atención por su eufórica reacción al ver al más peque de sus retoños anotar un gol. En su cuenta oficial de Instagram, Sakira compartió un video donde se observa a su hijo Sasa entrenar fútbol en la Escuela del Fútbol Club Barcelona, dejando claro que heredó el talento de su padre Gerard Piqué. El pequeñín metió un buen gol, causando la euforia de su mamá. Ante la anotación de Sasa, Sakira comienza a gritar, golazo, golazo de Sasa mientras corre por la cancha. El video causó revuelo en redes sociales, donde consiguió en menos de 24 horas más de 2.300.000 reproducciones. Además, sus fieles admiradores se desvivieron en halagos para el menor de sus hijos, y precisaron que aunque Sakira es una mujer exitosa, compagina a la perfección su carrera con la faceta de mamá. ¡Qué belleza! Esa hermosa mamá derretida por la osadía de su hijo, como toda madre orgullosa de cada adelanto, una mamá exitosa y presente. ¡Qué bello se ve Sasa! ¡Tan tierno! ¡No puedo parar de verlo! ¡Hijo de Tigre Tintito! Fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la cantante originaria de Barranquilla, Colombia. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!